Tamaulipas volvió a romper récord de participación durante el 65º Torneo Internacional de Corvina y Especies Variadas 2018, Tercera Copa TAM, en la que participaron también pescadores deportivos de San Luis Potosí, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo y Valle de Texas, con 1,661 cañas inscritas, 371 cañas más que el año pasado, el torneo desarrollado el 17 y 18 de noviembre en Playa La Pesca, en Sotola Marina, se hizo entrega de premios a los ganadores de cada una de las categorías del evento, en una ceremonia de clausura, donde estuvieron presentes, entre otros, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández, el presidente municipal de Sotola Marina, Abel Gómez Cantú, el secretario de Turismo en el Estado, Fernando Olivera Rocha, y el secretario de Pesca y Acuacultura, Raúl Ruiz Villegas. Notimex